Hoy nos vamos a ahorrar un montón de espacio en nuestro barco y algún dinerito, haciéndolo nosotros mismos, claro. Hoy vamos a ver cómo hacer crecer nuestro barco construyendo y montando un arco de popa en acero inoxidable para poder añadir y reubicar un montón de accesorios. Aprenderemos la forma más sencilla de trabajar con el acero inoxidable a bordo junto a algunos trucos y consejos, ¡la mar de interesantes! ¿La mar de interesantes? Sí. ¿En serio? ¿La mar de interesantes? ¿Qué es? Matías Pras ahora con el chascarrillo. La mar de interesantes. Parece que está chupado. A ver, me he levantado a las cinco y media para escribir esto, ¿eh? Además, cuando estos chascarrillos los escribía ChatGPT en el episodio en el que me diste el guión, todo te quejabas tú, nada, ¿eh? Eso era maravilloso. Ah, me manda huevos. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sale. En el episodio de hoy vamos a trabajar el acero inoxidable. Vamos a construir un arco de acero inoxidable capaz de soportar las tensiones y cargas. En el episodio de hoy de Forjado en Fuego vamos a construir un arco de acero inoxidable capaz de disparar las flechas más poderosas para derribar dragones. Es un arco digno de reyes. Carlos, Carlos, ¿estás despierto? ¿Me puedes hacer un poco de caso que tenemos que seguir grabando? Va, va. Dios mío, lo que hay que aguantar. Estos que se llaman profesionales. En el episodio de hoy vamos a construir un arco de popa en acero inoxidable que nos va a permitir ampliar la capacidad de nuestro barco para instalar una serie de accesorios que teníamos por ahí desperdigados. Un arco de acero en la popa es una de las mejores formas que hay de poder instalar paneles solares rígidos libres de sombras pero también el lugar ideal para instalar nuestro aerogenerador chino de forma permanente o de hacer un pescante para el auxiliar, de agregar antenas y accesorios de comunicaciones o usarlo de soporte para colocar cosas que veremos en el futuro como puede ser, no sé, una basa salvavidas o cosas similares. O sea, esto es como ponerle baldas, ¿no? Eso es. Al marco ponerle baldas para llevar más inventos. Hay que poner baldas. Para poder seguir haciendo... Vale, vale, entendido. Al final, una forma muy versátil de organizar y ampliar la capacidad de generación energética y de estiva de nuestro barco. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y accesible para cualquiera. Un poco al estilo de montar un mueble de Ikea sin necesidad de soldaduras ni habilidades especiales. Más allá de saber apretar tornillos y algún que otro agujero. No os lo perdáis porque aunque no va a ser forjado en fuego, va a ser un episodio entretenido y provechoso. Hace mucho que quería tener un arco de popa en mi barco. Tal vez porque siempre he visto que todos los veleros transmundistas llevan uno, mismamente Ángel Viana, tiene uno de popa en el Bahía de las Islas, que siempre me ha dado mucha envidia. Pero yo tengo claro que estoy muy lejos de ser un transmundista y soy un dominguero del mar, pero bueno, me gusta soñar con viajar por el mundo algún día en mi barco. Y por lo menos me genera confianza el tenerlo preparado como para salir pitando con mi familia en caso de un apocalipsis. Tal vez soy un poco un prepper, pero del mar. Otra vez, o sea, no hay forma. Tú tienes que hablar del episodio de los zombies. Siempre. Siempre que puedes. Le voy a mencionar hasta que un millón de personas hayan visto ese episodio. Siempre que puedes, vale, vale. Pues venga, ahí le ponemos por ahí. Pero sobre todo lo veo una forma muy eficiente de ganar espacio en la cubierta para poder añadir paneles solares rígidos y otros accesorios que sin él no dejarían de ser un engorro molesto por ahí. Para los paneles solares veremos que es especialmente útil porque al estar en la popa del barco permite mantener los paneles solares alejados de las sombras que produce toda la jarcia del barco. Y eso mejora muchísimo su eficiencia. Además que aumenta la superficie disponible y por tanto la potencia que podemos poner en paneles solares. Vamos a tener aquí energía para dar y tomar. Y si no que se lo digan también a Sergi de bricolaje náutico que lleva un panel solar gigante en la popa. Yo no aspiro a tanto, pero sí que me he quedado sin sitio donde poner todas las cosas que quiero en mi barco y necesito ganar espacio de estibar y comenzar a despejar algunas partes de mi barco. Por ejemplo, el aerogenerador chino que gracias al arco de popa va a conseguir una ubicación permanente donde quedar instalado. O algunas de las antenas de comunicaciones como el transpondedor ICE o el gorroneador de wifi, etc. Por no hablar de conseguir una forma bastante más cómoda de estibar la auxiliar que esto es uno de los usos clásicos de los arcos de popa. Vamos, que la idea es comenzar a vaciar el camarote que uso a modo de garaje reubicando muchas de las cosas que allí tenía guardadas en una ubicación definitiva. Y al mismo tiempo tener una base para abrir la puerta a nuevos aceleros que ya tenía en mente pero que se estaban quedando sin sitios donde instalarlos fácilmente. Existen muchas opciones para añadir un arco de popa para un barco. La mejor opción, por supuesto, es cuando el arco de popa ya viene integrado con el barco de astillero en el diseño. Por ejemplo, alguno de los barcos con los que sueño, diseñados para viajar y explorar por el mundo, como los García Exploration, lo traen integrado ya de astillero en su diseño. Menudos barcos. Lástima que sean barcos con los que solo me puedo permitir soñar. Bueno, a menos que García Jax decida que necesita un canal mediocre de náutica al que regalarle un barco para que le exhiba por ahí. Y un amarre también, que tampoco andamos aquí para tirar cohetes. Para los pobres mortales que tenemos barcos modestos, de segunda mano, con muchos años a su espalda y diseñados con lo justo para poder navegar con comodidad sin grandes aspiraciones viajeras, un arco de popa es algo que tendremos que añadir nosotros mismos. Las opciones más habituales y probablemente la mejor si el bolsillo te lo permite es un arco de acero inoxidable, rígido, fabricado a la medida, diseñado y soldado por un especialista. Esto es una solución muy buena y resistente y posiblemente la única viable cuando hablamos ya de barcos de grandes dimensiones. Pero ya os digo, es caro, muy caro. Podemos hablar de más de 4.000 euros si buscamos algo resistente y bien construido para un barco como el mío y de ahí arriba todo lo que queráis. Pero hay que decir que el acero inoxidable es un material inherentemente caro. Yo barajé varias posibilidades para construirme uno con diferentes materiales. Investigando por ahí vi, por ejemplo, desde gente que había sido capaz de realizarse arcos de popa con tablones de madera que luego han optado por pintar o enfibrar para integrar en la estructura del barco, que para mí no deja de ser una solución ingeniosa, aunque tal vez voluminosa y trabajosa. Y eso no lo tendría que firmarlo un ingeniero naval, por lo menos, ¿no? Seguro. Eso te empapelan. Te empapelan. Si no se puede desmontar, te empapelan. La ventaja de nuestro es que se puede desmontar. Me gustaba la idea de que fuese un arco que invadiese mínimamente la cubierta. Lo que buscaba era ganar espacio y no perderlo. Y ya si se puede desmontar. En mi mundo ideal, el arco estaría integrado en el balcón de popa para evitar consumir espacio adicional y tendría una altura adecuada para que no molestase al paso y uso de la popa a la hora del baño. Así que empecé a mirar opciones para hacérmelo yo mismo en acero inoxidable. ¿No has contado el chiste de acero inoxidable? Y pues el otro día, cuando estaba en mi mente escribiendo el guión, pensé en contarlo. Fatal me parece. Estás perdiendo la facultad. Queridos seguidores del canal o queridos seguidores de nuestro Instagram, el otro día íbamos Carlos y yo, tontunos de nosotros, por la calle y vemos un cartel que pone Aceros inoxidables. Y dice Carlos, ¿nos hacemos? He dicho que lo dices tú para así que tú parezcas el tonto. Para que parezca el tonto yo. Y yo el listo, que es nuestro rol. A estas alturas también me di cuenta de que no tenía el equipo ni los conocimientos necesarios para soldar acero inoxidable. Incluso me planteé el hacerlo en aluminio porque el material es bastante más barato. Pero claro, para la misma resistencia tenía que multiplicar el grosor de los tubos por dos o por tres. No me encajaron. Muchas vueltas le di hasta que me tropecé con la gente de Autocazantes.com y me conquistó su ingenio y los kits de arco de popa que comercializó. La idea es bastante sencilla e ingeniosa. Tienen unos kits base económicos que personalizan a la medida de tus necesidades y las de tu barco. Con dos líneas. Los Energy Fix 30 y los Energy Fix 50. Unos se basan en tubo doble de 30 milímetros al estilo más tradicional de los arcos y el otro en un monoposte de 50 milímetros en cada strep. Ambas opciones económicas. Menos de 2.000 euros. Más o menos. El monoposte más barato incluso. Pero lo que más me gustó es su forma de trabajo y el sistema de construcción para montártelo tú mismo. Todo con herramientas sencillas y sin necesidad de soldar ni tener ninguna habilidad especial para el control. Me recuerda mucho al Lego y las piezas de construcción con las que yo jugaba de pequeño o con las que juego ahora con mis hijos. Mis hileros. Me puse en contacto con ellos y Juan y Alfonso, que ya eran seguidores del canal, enseguida se mostraron dispuestos a colaborar. Conecté muy rápido con ellos porque me parecieron gente muy ingeniosa. De hecho, el nombre de su web viene porque al margen de los arcos de popa tienen algunos inventos muy ingeniosos para los barcos, como los kits, que permiten convertir los winchis no autocazantes en autocazantes, suponiéndoles ahí un accesorio que construye. Su forma de trabajo es sencilla y eficiente. Se ponen en contacto contigo, te escuchan y tratan de encajar tu idea con los kits que ellos ya tienen. En mi caso, lo que tenía en mente encajaba a la perfección. Se lo conté y se pusieron manos a la obra. Hicieron el diseño del arco, me mandaron unas imágenes para validar cómo quedaría, me pidieron algunos datos y mediciones y me mandaron, esto es lo mejor, un manual detallado del montaje digno del mismísimo Ikea. El diseño del arco es bastante sencillo. Dos tubos con forma de U de 30 milímetros de grosor son la base del conjunto y los que van en los laterales. Se anclan al barco con dos bases cada uno en la cubierta y un soporte adicional al balcón de popa. Para terminar de darles consistencia, un tirante adicional al balcón de popa, todo esto forma la base de trabajo. A partir de ahí, el arco en sí mismo, el soporte horizontal, va sujeto a estos dos postes con un sistema basculante que permite cambiar el ángulo de los paneles solares. Y ya está. Ya os digo que este fue el diseño para mi barco, aunque se adaptan a las necesidades y peculiaridades de cada barco y dueño. A partir de ahí, se pusieron a trabajar en construir mi kit y yo a esperar a que llegase. Un poco más de una semana y tenía mi kit en casa. Cuando llegó el paquete, lo primero que me sorprendió es lo compacto y ligero que era. Menos de 45 kilos, muy importante a la hora de añadir peso al barco, y que cabía en una sola caja tan compacta que dudaba que estuviese todo ahí. Ya en el puerto y al abrir la caja, pude comprobar que estaban allí todas y cada una de las piezas necesarias y que coinciden exactamente con lo descrito en el manual. Para el montaje, ya os adelanto que vais a necesitar ayuda. Por lo menos dos personas son necesarias para algunas de las tareas. Así que si podéis contar con un amigo o alguien de confianza, la cosa va a ser mucho más fácil. Yo en mi caso se lo dije a mi amigo Felipe, que siempre está dispuesto a colaborar con el canal y lo mismo si te viste de zombie, que te ayuda a arreglar cualquier cosa de esos y encima tiene mucha experiencia en la náutica. De hecho, ahora tiene su propia empresa de náutica aquí en Cantabria, llamada Puente Mar Barcos. Os dejo sus datos de contacto en la descripción por si necesitáis una empresa de náutica de confianza aquí en Cantabria. Que Raudo y Veloz vino dispuesto a ayudarme y nos pusimos manos a la obra. El manual es clarísimo sobre todo lo que necesitas para el montaje. Una remachadora buena, yo ya he doblado alguna de las más baratas y en este caso los remaches de acero inoxidable son más duros que los de aluminio. Taladro, herramientas de corte, he de deciros que no necesito hacer ningún corte, así que eso seguramente es sobre. Un juego de llaves fijas de 10-11 y otro de 12-13 para que nos hagan buscar la 13-14. ¡Uy, es la 13-14! ¿Tú sabes de dónde viene lo de hacer la 13-14? ¿De dónde viene? Hacer la 13-14 viene de que los mecánicos, cuando llegaba un mecánico de prácticas nuevo a un taller y esas cosas, cogían y le ponían de ayudante y entonces le decían, a ver niño, pásame la 13-14. Y entonces se volvía loco buscando la llave 13-14 y resulta que las llaves vienen con unas parejas fijas y no existe la 13-14. O sea, existe la 12-13 y la 14-15, pero no existe la combinación 13-14. Y entonces a eso, cuando te gastan una broma de estas o te engañan así, lo llaman hacer la 13-14. ¿A que no lo sabías? Sí, es como la Wikipedia, macho. Hay que hacer la 13-14. A esto le añades un sellador tipo Sika o silicona un poco buena, un par de brocas de 5 y 8 y medio y cinta de carrocero. Esta última va a ser fundamental para marcar, medir y sujetar temporalmente todas las cosas que no queréis que se os caigan al mar. Pues si se caen, ya tenemos el episodio para recuperarlas. Pues sí, 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 lo tenemos, lo tenemos, pero el agua está muy fría, ya te lo digo. En un mundo ideal, y como decía Felipe, esto lo haríais con el barco fuera del agua, pero no es necesario realmente. Al final el único riesgo y con lo que hay que tener cuidado es que no se os caiga nada al agua. Son piezas caras. No vaya a ser que tengáis que hacer uso, como bien dice Carlos, de nuestro episodio 74. Nosotros comenzamos marcando y colocando el primero de los soportes laterales. Le abrimos un poco, haciendo fuerza para adaptarlo un poco a nuestras necesidades y lo llevamos a la popa para revisar la posición adecuada. Al ir un soporte en la cubierta y el otro en el espejo de popa, era muy fácil adaptarlo a nuestras necesidades sin cortarlo, simplemente abriéndolo más o menos y desplazándolo hacia arriba o hacia abajo en el espejo de popa. La parte superior ha de quedar paralela a la crujía para que ambos soportes queden paralelos y el sistema basculante funcione bien. Eso puede requerir, como en nuestro caso, que no solo lo dobléis en apertura, sino que le deis un poco de torsión. Es bastante flexible y no os agobiéis por conseguir el ajuste perfecto de primeras, porque con la flexibilidad y los tirantes y los soportes se pueden realizar ajustes más finos posteriormente. Las bases las sujetamos en primera instancia y muy bien sujetas con la cinta de carrocero al soporte vertical. No queremos que caigan al agua y con ellas así aprovechamos para buscar la posición adecuada y para marcarlo con un rotulador en la cubierta. También pusimos en su posición el soporte lateral del balcón de popa, pues ese iba a condicionar el ángulo ya que debería quedar paralelo al balcón y también la posición de los soportes de la cubierta. Con ello en su sitio y revisando el alineamiento con la crujía, marcamos la posición de los agujeros de la cubierta o recomendamos aseguraros bien antes de hacer los agujeros. Es mejor medir dos veces que hacer un agujero mal. Nosotros hicimos un agujero mal y el paso más complicado aparte de alinear bien el soporte es sin duda encontrar el otro extremo de los agujeros en el interior del barco para poder poner las tuercas de los soportes. Apretar un tornillo desde dentro y desde fuera es la parte que obligatoriamente requiere ayuda de un amigo y que os puede llevar a meteros en rincones de los más inhóspitos del barco. La verdad es que nunca es fácil, no sé si en los barcos buenos será fácil, pero en el mío costó como siempre un montón y fue el mayor ecorro. Poniendo silicona en los tornillos y el soporte para garantizar la estanquidad y apretando bien las bases ya tenéis casi todo hecho. Ahora es solo cuestión de sustituir la cinta carrocero que sujeta los terminales de los tubos por los remaches que vienen incluidos. Para eso la broca de 5 ha de ser de las buenas con por lo menos un 5% de cobalto y mejor que mejor con una punta especial para hacer un aeronoxidable para que no resbale al perforar el tubo. Terminar de sujetar la abrazadera con el balcón de popa y poner los tirantes laterales al mismo balcón. Con estos el procedimiento es el mismo y al apretarlos vais a poder forzar un poquito la posición del soporte lateral para llevarlo a una posición en que siempre esté tensa que no estén bailando los soportes. Una vez que ponéis estos soportes el conjunto queda extremadamente rígido. Incluso os diría que es sorprendentemente rígido para mí. En el manual os indica que antes de sujetar todo es conveniente hacer los agujeros para el cableado eléctrico aunque ya veréis que es perfectamente posible hacerlo también con ello montado. Para colocar el terminador de los tirantes lo bueno es ponerlo remachado en vez de con el tornillo que viene y recordar que no solo influye que esté en su posición sino que puede estar girado así que recordar marcar las posiciones después de haberlo probado todo y asegurarlo con cinta de carrocero para garantizar la posición de giro adecuada al hacer el agujero. Una vez sujeto con la cinta en la posición deseada vamos a perforar a través del agujero que ya viene hasta atravesar por completo el tubo interior y también el otro extremo del terminal logrando así un agujero de salida pudiendo poner un remache por un lado y un remache por el otro lado dándole verdadera solidez. Mismo procedimiento para la otra banda. Con los dos soportes laterales en posición y paralelos ya solo queda poner el soporte superior del bascular. Colocaremos las dos sujeciones en su sitio aquí tenéis dos opciones de posición según queréis más altura libre o no los colocáis centrados y medís la distancia exterior entre ambos. Con esto volvéis al muelle marcáis esa distancia en el suelo y montáis el soporte superior extensible a la distancia deseada. Unas pequeñas consideraciones aquí viene con unos casquillos para el correcto ajuste no os obsesionéis con que la longitud del conjunto sea exactamente la que habéis medido porque podréis ajustarlo un poquito al instalarlos. Los tubos centrales tienen un ángulo y un poco de tejadillo que ha de quedar hacia arriba. En el pantalán y una vez que tenéis esos tubos con el ángulo hacia arriba podéis ya perforar y remachar uno de los dos extremos y así no se va a mover ni ese ángulo ni se va a mover nada en ese lado. Ya finalmente nos llevamos el conjunto lo sujetamos bien centrado en las abrazaderas comprobamos que bascula bien y ya podemos hacer los agujeros y remachar el otro extremo del soporte superior. Es muy fácil añadir accesorios a este conjunto podéis poner un par de mordazas con unas poleas para construir unos pescantes para auxiliar por ejemplo o en mi caso un soporte que me proporcionaría en ellos para el aerogenerador o los paneles solares que veremos en próximos episodios o cosas tan mundanas como la antena de nuestro emisor ICE que ahora ha encontrado su sitio definitivo en el barco. En todas estas cosas lo ideal será pasar los cables por el interior de los tubos y luego por un pasamuros al interior del barco. Podéis incluso como yo he hecho aprovechar un agujero erróneo ampliándolo para poner el pasamuros equivocarse para luego reusar. Para poder pasar los cables por los tubos dos trucos para agujerear un tubo con una broca y que no se resbale al intentar hacer el agujero una broca con una punta especial para tubos ayuda pero poner unas cuantas vueltas de cinta de carrocero antes donde vayáis a hacer el agujero ayuda mucho más para acertar sin que se resbale. Usad siempre primero una broca pequeña y luego ya si hace falta ampliarlo con una broca más grande. Y otro consejo vertical por un tubo pues lo más fácil es lo siguiente. Metemos una brida en el agujero inferior para que se adapte al interior del tubo y desde arriba deslizamos el hilo de guía atado a algo que pese un poco por ejemplo una tuerca. Lo dejamos descender hasta que sobrepase el agujero de abajo y sacamos la brida que como una aguja de coser habrá atrapado el hilo de la guía. Y ya tenemos nuestra guía pasada. No hagáis muy cerca los agujeros de los extremos porque así podréis en el futuro añadir más agujeros por encima o por debajo sin dañar el cable que ya está pasado y también siempre que saquéis una guía para meter un cable podéis aprovechar para meter atado a ese cable otra guía adicional para que así siempre os quede una guía metida dentro. Pues de momento esto ha quedado así un poco desangelado pero solo porque aún faltan muchos accesorios pero ya veréis donde esté todo ya veréis qué cosas vamos a poner aquí. Va, se nos va a quedar pequeño vamos a tener que poner un segundo arco. O sea que toda esta historia toda esta historia para ponerle un alerón al barco bueno y ahora es cuando esté en los paneles esto va a ser el de Sergi ya perecía un Formula 1 esto va a ser la hostia pero vamos os puedo decir que estoy muy muy contento con el resultado o sea es mucho más resistente de lo que me esperaba no invade prácticamente nada de espacio ya os digo o sea para ser así esto aguanta lo que le eche vamos estoy deseando de llenarlo de juguetes accesorios los paneles solares que me llegarán y veremos episodio pronto aerogenerador que le veréis seguramente ya en este episodio ya colocado bueno poco de todo lo dicho antes de que vuelva a llover muchas gracias por vuestra atención navegantes espero que os haya gustado el episodio de hoy si es así por favor darnos un like suscribiros al canal tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el post de nuestra web www.thelowcosailor.com nos podéis seguir en nuestras redes sociales como instagram tiktok todas esas cosas donde estamos los jóvenes nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor me encanta vamos a empezar a grabar las conclusiones siempre con a punto de llover porque lo haces a toda leche lo haces muchísimo más rápido que otras veces por supuesto es que hace horrible es que estábamos ahí grabando y parecía que estábamos navegando cago en la leche que hay que tomar una biodramina para para la leche y aquí Gracias por ver el video.